Tenemos resultados. Recuerde que tomamos en cuenta la calificación de cada pareja en su baile de la semana, más la calificación de su baile de hoy. Empezamos con el punto extra que dan ustedes a través de TV y novelas. Y que el día de hoy es para ese punto extra. Es para María Celi Yurem ese punto extra. Ese punto extra. Ahora vamos con el resultado de nuestra votación y escuchen, recibimos. ¿Qué cosa hay? ¡7 millones 280 mil 602 votos! ¡Público! ¡Los amamos, público! ¡Gracias! Me está cambiando el resultado. ¡7 millones 734 mil votos! ¡Público, los amamos, en serio! Y el público, ustedes, con esos 7 millones y tantos, han decidido salvar a... Con 2.700.000 votos, la primera pareja salvada es... ¡María Celi Yurem! ¡Merecido, chicos! ¡Váyanse, caberinos! ¡Muchas felicidades! ¡Bailaron increíble! ¡Ay! Muy caótico este programa, qué cosa, qué nervios. Y ahora sí, con 2 millones... ¿2 millones cuánto? 180 mil votos Se salvan ¿Quiénes creen que se salvan? ¿Quiénes? ¿Quiénes se salvan? ¡Los Tilina se salvan! ¡Córrale, córrale, córrale! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¿No puede venir el negro a hacer esto? Gali, 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 Gali ¿Qué pasa? Gali, tenemos algo que decir nosotros ¿Te parece Lolita? A ver, no, espérame, espérame A ver, creo que lo hemos estado platicando Pero yo quisiera, por favor, a la producción Si me están viendo Necesito pedir un favor grande Ha sido una semana de mucho esfuerzo Ha sido de semana Sé que las semanas continuamente han sido de mucho esfuerzo Pero en este en especial Particularmente esta semana Exacto, ha sido muy difícil para todos Lo que vimos hoy y este viernes ha sido impresionante Jamás esperamos que pasara todo esto Si, espero que estén de acuerdo conmigo Pedir, por favor, que esta semana no se vaya nadie Creo que, creo que hemos dado votaciones Como no las habíamos dado en un viernes Creo que hemos vivido cosas impresionantes este viernes Producción, jefa, me escuchas Tenemos 38 segundos para despedir O sea, los hemos visto Y el avance ha sido impresionante esta semana Todos han trabajado muchísimo Creo que merecen Me están diciendo que efectivamente ¿Qué? ¡Eso, jefa! ¡No se me va nadie! ¡Nos despedimos! Gracias a Ria, Lolita, Latin, Lera El lunes arranca la semana Boomerang Quédense con Cuéntamelo ya Recuerden que las estrellas no son los 78 Las estrellas van a ver hoy ¡Feliz fin de semana! ¡Dios los bendiga!